Existe preocupación de algunas iglesias evangélicas ante la cantidad de femicidios que se han registrado en el país, por lo que aseguran que es importante trabajar en la erradicación del machismo desde las iglesias, colegios, gobiernos y demás sectores y reeducar a la sociedad. Entonces tenemos que dominar nuestro temperamento, entender qué es lo que el Señor nos enseña sobre esto, pero sobre todo ponerlo en práctica en todas nuestras familias, en todo el país y reeducando la mentalidad que tenemos de ese machismo nicaragüense que no nos conduce a nada más que a una desgracia, fíjese, es toda una tragedia, se va la esposa, quedan los niños huérfanos, quedan desamparados, el hombre está preso, por lo tanto también pasan muchísimas necesidades y realmente están como fuera de la sociedad. Mire, no es de años, es de generaciones diría yo, pero el problema es que si no iniciamos ya, entonces nunca vamos a alcanzar la meta, ¿verdad? Y hacerlo en conjunto, gobierno, sociedad civil, organizaciones, iglesias y hacerlo desde ya, comenzar a reeducar la mentalidad del hombre porque desde el hogar le enseñan a los niños, los hombres no lloran, los hombres mandan, los hombres tienen privilegios, todo eso hay que acabarlo, todo eso hay que terminarlo y decir, no, no, aquí todos somos iguales. Delgadillo agregó que cada día se pierde el respeto y la dignidad de la mujer dentro del propio hogar. Dice que cada vez se está alejando más bien el respeto a la dignidad de la mujer y su lugar en la sociedad en vez de acercarnos a darle más y más cada día el lugar que se merece. Esto que dice, que hay una deficiencia en la educación primaria, secundaria, universitaria, pero sobre todo en la educación en el hogar, que lo debemos de hacer desde las comunidades. Mujeres católicas al mes de marzo registran alrededor de 26 femicidios. Noticias 12, Darlene Tellez.